Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tenemos ya que la selección de México se enfrenta a Guatemala en partido amistoso. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana vencerá a Guatemala. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál crees que sea el marcador entre México y Guatemala. Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios cuál creen que sea el marcador cuando se dispute este gran partido. Si comentas y le atinas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video les diremos cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes les sugiero suscribirse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas y también que te quedes hasta el final de este video. Y bueno amigos, la selección mexicana de fútbol inicia oficialmente su preparación para el Mundial de Qatar 2022 en un partido frente a Guatemala, combinado dirigido por Luis Fernando Tena. Aunque el tricolor ya cuenta con su boleto para la Copa del Mundo, este partido será una buena oportunidad para que futbolistas de la Liga MX Jóvenes Promesas muestren su talento y también las Jóvenes Promesas Europeas, como Marcelo Flores del Arsenal y Jonathan Gómez de la Real Sociedad. Jóvenes que buscan ganarse la confianza del Tata Martino. Y bueno cracks, ¿cuál es el horario y cómo ver el partido entre México y Guatemala? El partido entre México y Guatemala se jugará este miércoles 27 de abril en punto de las 7.30pm, tiempo del centro de México. Y podrás seguirlo por la señal en vivo de TV Azteca y de tu DN. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que esta información les haya gustado y les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a dar los horarios y los canales del partido entre México y Guatemala. También les vamos a decir cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Pero antes, les sugerimos que se suscriban a este canal, que dejen su buen like en este video y también que se queden hasta el final. Y bueno amigos, la selección mexicana de fútbol inicia oficialmente su preparación para el Mundial de Qatar. Ver el Mundial de Qatar 2022 en un partido frente a Guatemala, combinado dirigido por Luis Fernando Tena. Aunque el tricolor ya cuenta con su boleto para la Copa del Mundo, este partido será una buena oportunidad para que futbolistas de la Liga MX Jóvenes Promesas muestren su talento y también las Jóvenes Promesas europeas. Como Marcelo Flores del Arsenal y Jonathan Gómez de la Real Sociedad. Jóvenes que buscan ganarse la confianza del Tata Martino.